Nicaragua ejecuta seis proyectos energéticos financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Recientemente, el BESIE emitió un informe acerca de los avances de estos proyectos. Detallan que el Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable, que se ha ejecutado en tres tramos, ha permitido hasta la fecha llevar electricidad a más de 40.682 viviendas en comunidades rurales y propiciado la construcción de más de 21.000 kilómetros de nuevas redes de distribución. Por su parte, el Programa Sostenible del Sector Eléctrico de Nicaragua, que ha consistido en la rehabilitación y construcción de 3.000 kilómetros de líneas de distribución de energía eléctrica en media y baja tensión, ha permitido la normalización de 79.050 viviendas en 402 asentamientos urbanos, los cuales ahora cuentan con suministros a través de redes más eficientes y sostenibles, así como la implementación de medidores modernos. Según el BESIE, gracias a su financiación es posible la rehabilitación y modernización de las plantas hidroeléctricas Centroamérica y Santa Bárbara, conocida como Carlos Fonseca, cuyas obras consistieron en la modernización de sus equipos electromecánicos y centros de control, incorporando tecnología de punta y un sistema de monitoreo en tiempo real de las hidroeléctricas que suman 100 megavatios a la capacidad instalada de la generación de energía anual del Sistema Interconectado Nacional, lo que representa garantizar el 12.5% de generación a partir de esta fuente renovable. Por su parte, la capital de Nicaragua se ha visto beneficiada con la construcción de la subestación central de Managua, que vino a dar respuesta al crecimiento de la demanda energética y ha fortalecido el sistema de distribución, generando un impacto positivo en la productividad de los negocios, empresas, universidades, hospitales y sitios públicos en beneficio de 142.987 personas que habitan y circulan en la ciudad. Asimismo, en el 2021 se firmó un acuerdo para la modernización del Centro Nacional de Despacho de Carga y una nueva subestación en Bluefields, a través del Programa de Ampliación del Sistema de Transmisión Eléctrica de Nicaragua, en beneficio de 10.842 familias usuarias y 2.545 nuevos usuarios, para un total de 56.902 habitantes. El bestio finaliza que a partir de estas acciones y otras respaldadas por la multilateral, se ha contribuido a que Nicaragua se ubique como el segundo país en la región centroamericana en lograr la cobertura eléctrica universal. Para Noticias 12, Luisa Centeno.